Los animales brincan, algo nuevo va a pasar Un arco de mil colores, el diluvio no volverá Llega un tiempo de esperanza y paz, vuelven a la tierra Noé y su familia Es tiempo de multiplicar El arco iris brilla, el pacto sellado está Bajo coloridos paraguas, todos juntos a cantar Siempre se renueva el pacto, todos a una alabar El Señor nos regala, una segunda oportunidad El arco iris brilla, el pacto sellado está Bajo coloridos paraguas, todos juntos a cantar Esperanza y paz, en esta nueva era Vamos a celebrar, el pacto no se romperá Llega un tiempo de esperanza y paz, vuelven a la tierra Noé y su familia, es tiempo de multiplicar El arco iris brilla, el pacto sellado está Bajo coloridos paraguas, todos juntos a cantar Siempre se renueva el pacto, todos a una alabar El Señor nos regala, una segunda oportunidad El Señor nos reunimos a cantar, todos juntos a cantar Esperanza y paz, en esta nueva era Vamos a celebrar, el pacto no se romperá Siempre se renueva el pacto Todos a una alabar, todos a una alabar El Señor nos regala, una segunda oportunidad El arco iris brilla, el pacto sellado está Bajo coloridos paraguas, todos juntos a cantar Esperanza y paz, en esta nueva era Vamos a celebrar, el pacto no se romperá